Vídeo Vídeo Saludos San Antonio Me choca porque Cuando empieza el video en vivo dude Hoy no mas Joan Sebastian Hoy no mas que rolo Bonita Estaba su chata Me choca porque al principio No hay nadie en Facebook Live Entonces estas hablando solo Saludos Jesús Hinojosa Hoy vamos a cenar Los mejores tacos de San Antonio Estilo J-Town Osea Jalisco style Hoy vamos a comer Los mejores tacos al estilo Jalisco Y me acompaña 440 Entertainment hoy Jesús Hinojosa Gurrola Si nos vemos muy oscuros Hoy no mas Saludos Saludos para Nadia García Nadia Estamos a punto de decirte Cuales son los mejores tacos en San Antonio Hasta que no lo digo Es que esa es sorpresa Mi compa Chuy Vamos a Vamos Vamos a abrir una taqueria Con los mejores tacos estilo Matamoros ¿Verdad Chuy? Es correcto Pero hoy Hoy vamos a comer mis tacos favoritos En San Antonio Estilo J-Town Están en la calle Military Military Drive Y L-Lotwood 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 Venganse a los tacos A ver si alguien sabe a donde me refiero San Antonio You want good tacos estilo Mexico Estilo Jalisco Estilo Jalisco Estilo Jalisco Miren Aquí Aquí ando Tacos Mini Tacos Horrible Tío viejo ¿Qué tal? Facebook Live Te está viendo todo Saluda en Nueva York Saluda en Nueva York Saluda en Nueva York Saludos Tacos 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 estilo Jalisco Pura calidad Tío Ya ves Pura calidad Chuy Andale Chuy 440 Entertainment Hoy nos invitó a comer Tacos Pero los mejores tacos Si soy Soy Ironman Si yo soy Ironman Yo Yo soy Ironman ¿Viste Chuy? ¿Viste? Mira Mini Tacos Mini Tacos Toribio Son los chidos Son los chidos Los chidos son Los chidos son Tenemos Mira Los de Pollo Asada Pastor Ruenga Suadero Carpintero Bañil Campechanos Barbacoa y Chorizo ¿Cuáles son los que te dije que eran mis favoritos? Los de albañil Los de albañil El Guibirris Esos miren Albañil Albañil Es que trae de todo Los de albañil Mira ¿Qué traen los de albañil viejo? Lleva 5 carnes de vuelta 5 carnes ¿Cuáles? Te está viendo todo México 5 carnes 5 carnes ¿Qué carnes en el albañil? Asada, tripa, chorizo, pastor y suadero Asada, tripa, chorizo, pastor y suadero Asada, tripa, chorizo, pastor y suadero ¿Y los de carpintero? Asada, tripa y chorizo Asada, tripa y chorizo O sea, nada más de 3 carnes de chuy Usted dirá Ya, yo también ¿Dos órdenes de albañil entonces? Y yo quiero una margarita Una margarita Ahí nomás Una manzanita Y unos frijolitos Me le ponen cilantro Porfa ¿Yo la orden? Sí Bueno, bueno Aquí andamos cenando tacos Mis tacos favoritos son Mini tacos To review La neta ¿Cómo? ¿Con todo? Sí, con todo viejo ¿Y le echa la cebollita esa cocida? A mi también Dame una coca mexicana mejor Yo una Una manzanita Bueno Este Ojalá que no se entere La doctora barba que ando por acá Porque Luego me ando checando el colesterol Y los triglicéridos Y esas cosas Y bueno Hoy Nos olvidamos de Los triglicéridos El colesterol El colesterol Y si se nos sube el colesterol Pero... Ok, mi chui Hoy Hoy venimos a los mejores tacos Saludos Saludos dice Saludos para Nadia García Luna Saludos Nadia Para Kendrita Nadia dice Provecho piloto Gracias mija ¿Gustas? Vente Estamos en la Military Y la Lockwood Vénganse Saludos para Alejandro Cardoso Dice Arriba Torreón Para Falconator Saludos Moisés Galván Moisés Rivera Híjole Moisés Hasta Puerto Rico Saludos hermano Vente A los tacos Estilo Jalisco México En San Antonio Saludos para Jorge Alberto García González ¿Qué tal están los tacos? Están buenos La verdad son mis favoritos Y no hay... Aquí no hay mochada eh Ni hay... Ni es comercial Michuyo ¿Cuánto nos dieron por comercial? Nada No Debimos cobrarles Este... Se hace que... Te dan unos tacos gratis ¿Ves? Mira Dice... Se me hace que te dan tacos gratis Por la... Por la publicidad La neta no güey Cuando la publicidad es sincera ¿Verdad? Ojalá Ah... Esto es... Este segmento patrocinado por 440 Entertainment Brenda Usau Saludos Brenda Aprovecho Juanis Hola prima ¿Cómo estás? Saludos para mi prima Juanis Saludos Estamos en San Antonio, Texas Pero... Con los tacos estilo Jalisco Así que bueno... A ver cuánto tardan No creo que... Tardemos todo este rato hablando Mientras salen los tacos Mientras tanto... 440 Entertainment Platíquenos de 440 Entertainment Pues platíquenles tú Debes ser bueno Ah... Bueno, les platicamos de 440 Entertainment Si estás a punto... De cazar... Es que si va a ser un comercial dentro del video, eh Si estás a punto de cazarte Comunícate con nosotros 440 Entertainment Llama al... ¿Ves? No se sabe... No se sabe el teléfono, Michui Bueno, lo que hacemos es bodas Quinceañer... Quinceañebrias Y este... Y pues... Yo soy maestro de ceremonias Michui es DJ Y el que paga Y bueno... Este... Hoy vinimos a cenar Saludos para mi compa El Teberendo Torreón Saludos para Ale Cardoso Hasta Torreón, Coahuila ¿Cuál es el teléfono, Michui? 2, 10 2, 10 2, 10 2, 10 6, 0, 9 6, 0, 7 3, 0, 7 3, 0, 7 3, 0, 8 6, 0, 7, 30 Nunca mal aprendido Bueno, si ustedes estaban pregando boda, quinceaños o lo que sea Márquenme Avísenme Avísenme Y se arma bachuy Claro Hoy vinimos a los tacos Saludos ¿Quieren buenos tacos? Vénganse a mis favoritos Es neta, no es un comercio Se llaman... Mini Tacos Toribio No, mira Estamos en la esquina... Military... Military Y Lutwood Lutwood Cerca, aquí está Arriba, acá Está el 35 Ándale, llegó un mensaje de la doctora No le van a decir a la doctora que andamos en los tacos, por favor La ley La ley No le van a decir a... Que andamos en los tacos Porque ya me dijo que me quieren medir los triglicéridos Y el colesterol Saludos para... Uriel Saludos Urielito Saludos Para... Para... Aquí nada más... Dice, ¿cuántas personas están en ese? Ándale Ya me están texteando Ok Pero es para otra onda Bueno, nos vemos Cuando salgan los tacos Voy a poner mi foto en Instagram Hay nomás pa' que vean ¿No nos dio los triglicéridos? Ah... Es que llegó gente, aunque no lo crean, me da pena a veces andar grabando como loco Aquí hablando con el celular Ok... Y luego siento que uno se ve como todo ridículo y tonto Bueno, Michui Michui casi no le gusta salir En video, Michui No le gusta Es que también Se da cuenta de su mujer que anda por acá De vago ¿Qué le dijiste a tu mujer? Le dijiste que ibas a Walmart y volvías No, nada más voy aquí Voy a comprar la leche Y ya no volvió, Chui Y nos vinimos a los tacos Eva Leonor Poblano, saludos Eva Leonor Poblano Dice que rico Y arriba Juárez, saludos Nacho Domínguez ¿Cuántos te vas a echar de chorizo? No compadre, hay de suadero Luenga, albañil, carpintero, pastor, campechanos Asada, pollo, barbacoa y chorizo Es de luenga Luenga ¿De qué pediste? Albañil Los de albañil son mis favoritos porque tienen 5 carnes Yo no sé cuáles son todas Que son todas Es perro, gato, vaca Caballo Todo le echan, güey No, se supone que es chorizo Chorizo asada Tripa Pastor Suadero, dijo ¿Y suadero? Creo que sí Ah, mira Entonces no traen luenga No traen luenga Pidamos ¿Sabes qué me gusta? Pedir mis tacos con unos fijolitos esos charros Y luego le echan este... Cilantrito Salsita verde Hombre, papirrin Sí, los pedimos Pero no nos dan nada Bueno, y eso que hoy Nada más queríamos un snack, ¿no? Según Según el snack Vamos a ver Te encargo los charros Soy bien perincha yo Ay, Michui Ay, Michui ¿Ya le cortamos, Michui? Ya ¿Ya estuvieron? Ah, ya salieron Y una más Y una más Yo pensé que no iban a salir Todavía Papirrin ¿Cuáles son los del bañil? Los cinco y uno Y si son, si son este... Cinco carnes Y una más Dios Estos son estilo J-Town O sea, estilo Jalisco Así, ¿no? Ya nos las vamos las manos, ¿eh? Nos las vamos las manos El Chuy y yo antes de venir A los tacos Antes de empezar el video Grabamos Este, nos lavamos las manos, ¿eh? Miren Miren No más Así ¿Sabes qué falta, tú? Las cebollitas Ya Mira Y esa salzúcar Uf Más Ay, rey Miren Más Uf Uf Sí, pero me quedó de ver el cilantro. Viejo, te encargo cilantro. Bueno, me da cilantro para los mejores. ¿Tú sabes qué le dijo un huracán a otro huracán? Le dijo, échale mi chuy. Es que güey, ay perdón por lo de es que. Pero miren, es que unos charros, no son lo mismo sin un poco de hierbitas de estas, mi vecina. A mí me gusta mucho el cilantro. Mucho, mucho el cilantro. Con aguacatitos. Bueno, vamos a ir ponernos a comer. Y como los alimentos son sagrados, pues vamos a cortar para comer, ¿verdad mi chuy? Es correcto. Nos vemos, saludos. Uriel, saludos hermano. Dice, nomás porque ya hacen ahí, si no, si me arrancaba. Ahí verás compadre. Nora Garciones de los Tacos. Están en Militari y Lockwood. Cerca del 410 Militari. Elisa Cisneros, saludos para... Para... Ceniceros, perdón. Fuego, Dariel Andal. Dariel Aventa... Gabriel Vázquez, de Lorganiza, güey. Saludos para mi compa Dariel. Este, Gabriel Velázquez, que es este, bien chivista. Leonor Poblano dice, que rico por eso. Gracias. Nos vemos. Que descansen. Si van a cenar, pues provecho. ¡Mishui! ¡Chale, misui! Y nomás. Y nomás. Ahí nos vemos. Mmm, 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 mmm.